a tres semanas de haber comenzado la temporada de huracanes en el atlántico otra onda tropical en el centro del atlántico se mueve o muestra algún tipo de organización ciclónica por lo que el centro nacional de huracanes le ha otorgado una leve posibilidad de desarrollo en los próximos días sin embargo en el boletín sobre la perspectiva del trópico de esta tarde el centro nacional de huracanes aumentó un poco esa posibilidad de organización y de un 20 en cinco días ahora tiene un 30 por ciento en cinco días una onda tropical localizada a unas 750 millas a el este sureste de las islas de barlovento está produciendo aguaceros desorganizados y algunas tronadas aunque la actividad de aguaceros ha disminuido algo esta tarde datos recientes de vientos en la superficie derivados de satélite indican que la onda se ha tornado mejor definida desde ayer algo de desarrollo adicional de este disturbio será posible durante los próximos días antes de que los vientos en los niveles altos se tornen menos propicios para mayor organización el jueves se espera que el sistema se mueva hacia el oeste a oeste noroeste de 15 a 20 millas por hora lee el boletín de esta tarde debido a que normalmente las condiciones en el área no están óptimas en el mes de junio para permitir que se formen tormentas en el área el disturbio tiene una pequeña ventana de tiempo para poder organizarse la temporada comienza oficialmente el primero de junio de cada año y se extiende hasta el 30 de noviembre sin embargo por los pasados siete años incluido el 2021 la primera tormenta del año ocurrió antes de esa fecha los meses más activos corresponden a los meses de agosto y septiembre esto es efe radio lo dijo junior muñiz con el auspicio de café bakery en yauco 7 8 7 8 5 6 82 89 el desvío número 1 detrás del yauco stadium en yauco 8 5 6 22 15 mm auto service en yauco 7 8 7 2 6 7 31 36 el desvío número 2 carretera 116 en lajas 7 8 7 8 27 84 22 gemelos auto park en cuatro calles yauco 7 8 7 9 13 00 00 2 2 3 3 4 5 4 5 6 4 7